Primera regla de derivación, derivación de un monomio. La derivada de un monomio, esto se puede demostrar con la definición de derivada, es n por x elevado a n-1. ¿Vale? Entonces, si yo tengo x cuadrado, la función x cuadrado, la derivada de x cuadrado es... n sería 2, bajo el 2 lo pongo delante y aquí pongo n, que es 2, menos 1. Así que me queda 2x. ¿Vale? La derivada de x cubo es... ...bajo el 3, que es n, y le resto 1. 3x cuadrado. La derivada de x cuarta es... ...bajo el 4 y le resto 1. 4x cubo. Dificilísimo. ¿Vale? ¿Qué hace que no lo está escribiendo? Otra vez. Otra vez. Abdominales hago un día, al otro día también, al otro día también. Si quiero tener los abdominales fuertes, si hago un día abdominales, pues me... ...se me queda la barriga. Redonda. Todo así. ¿Te he visto karateki? Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Todos los días. Dar cera, pulir cera. Caso especial. Este es muy chulo. ¿Cómo derivo yo x? ¿X es x elevado a 1? Puedo usar la misma regla. Bajo el 1 y arriba sería 1 menos 1. Pero 1 menos 1 es 0. ¿Y un número o lo que sea elevado a 0 cuánto es? No, 1. Pues esto sería 1 por 1, 1. O sea que la derivada de x es 1. ¿Es fácil o no es fácil? Segunda regla de derivación. Si yo le pongo esto. No, no me diga que no te da tiempo a copiar. No me lo diga. A ver, te he puesto antes. Si yo tengo un número k, que es un número delante de x elevado a n, la derivada es, se deja la k y se deriva lo otro siguiendo la misma regla. Por ejemplo, la derivada de 3x cuadrado sería, el 3 lo dejo y derivo x cuadrado, que hemos visto que es bajo el 2 y le resto 1 al exponente. 2x, 2x, y 3 por 2x es 6x. ¿Vale? F de x igual a menos 8x cubos. El número que hay adelante me la refanfinfla. Lo pongo, menos 8. Y derivo x cubos. Bajo el 3 y le resto 1 al exponente. Sería menos 24x cuadrado. F de x igual a... Venga. Te pongo una fracción delante. Me da igual que haya una fracción delante. Yo dejo la fracción delante. Una fracción es un número. 0,666 me da igual. Lo pongo. Y derivo lo otro. Bajo el 4 y le resto 1. Esto quedaría 8 tercios de x cubos. Ahora, una derivada chula. Chupi guay. Derivada de... Menos 4x. La derivada de menos 4x sería menos 4 por la derivada de x, que ya hemos visto que es 1. Así que cuando hay una x... No te voy a decir que se va porque te lo vas a creer. No, no se va. Se deriva y según la regla de derivación queda 1 por x elevado a 0, que es 1. ¿Vale? Fácil, ¿no? Caso especial. Derivada de un número. F de x igual a k. La derivada de un número es 0. Por ejemplo, si te ponen... F de x igual a 3. La derivada es 0. No tiene x ni nada, es 0. F de x igual a pi. Tú dirás, pi, pi, pi es un número. La derivada de x es 0. ¿Cómo te ha quedado? Número 0, número 0, número 0. No tiene nada. Si es que esto es... Si es más fácil, revienta. ¿Otra? Otra. Bueno, la otra regla es... Pase polinomio. Hemos hecho monomio. Entonces hay una regla que te sirve para hacer polinomio, que es que la derivada de la suma de dos funciones se puede separar. Hace la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Por ejemplo, si yo tuviera que derivar 4x cuadrado menos 6x, puedo derivar 4x cuadrado, que sería 4 por la derivada de x cuadrado, que hemos visto que se baja el 2 y se resta 1. ¿El qué? La derivada de 4x cuadrado. Lo acabamos de ver, es la regla que acabamos de ver. Si hay un número delante, se deja el número y se deriva la x. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Y menos 6x, la derivada es menos 6, porque hemos dicho que se deja el número y se deriva esto. Y la derivada de x es 1. Si quieres te pongo el 1, para que sepa que no me lo estoy inventando. Esto sería 8x menos 6. Así de fácil. Y yo te pongo en poner todos los monomios que quieras en el polinomio. Derivada de x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. La derivada es... La derivada de x cubo se baja el 3 y se resta 1 en el exponente. 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. Se deja el número. Menos 3. Se deriva x cuadrado. Se baja el 2 y se resta 1. Queda 2x. 4x. Se deja el número. Se deriva la x, que sabemos que la derivada es 1. Y la derivada de un número que va solo es 0. Así que esto sería... Para ponerlo bonito, 3x cuadrado menos 6x más 4. Si es más fácil, revienta. Otra. Te pueden poner fracciones. Te pueden poner lo que le dé la gana. Queda igual. Derivada de esto es... Pongo el número. Que es una fracción, pongo una fracción. Y luego derivo x cuarta, que se baja el 4 y se resta 1. Aquí se pone el 2. Luego se deriva x cuadrado, se baja el 2 y se resta 1. 2x y la derivada de un número es 0. Así que esta quedaría... Menos 8 tercios de x cubo más 4x. Y...